10 carreras anotadas, 11 empujadas ha encontrado a 26 corredores en posición anotadora y ha traído a 11 línea por la parte derecha, va hacia atrás, lo va a montar, la pelota pica, da contra la cerca, la midió mal Ariel ya notó el de tercera, viene también el de segunda, casi entraron juntos y no pasa de primera Dennis Laza que remolca a 2, toma el mando temprano Artemisa le tira el de Anton Fly por la parte izquierda, largo atrás, allá va eso vuelta completa, on run de 3 carreras, el de Dennis Laza está poniendo el choque 6 por 0 bueno ya hace rato estábamos diciendo que la está tirando al medio, o sea desde el inning anterior le está diciendo una cosa es trabajar en zona en la zona de atrás y otra cosa es tirar al medio, ya desde el inning anterior le estábamos advirtiendo que la está tirando al mismísimo medio y con pelotero como Dennis Laza usted no puede hacer eso, porque te lo aplica y ahora si el juego está abierto, en apenas dos innings en un inning porque no se ha acabado aquí si, y lógicamente ahora se le complica para por cara industrial le dice bueno no puedo seguir sacando pitcher o lo dejo o lo saco porque ahora el juego si se le abre exactamente, habría solamente un juego de diferencia entre primero y cuarto una que tengan una idea y habría que ver el juego la turno a Santiago otra buena línea ahora hacia la zona del Raiz Center la trata de cortar para no por no por no Gracias por ver el video.